Hola chicos, en el vídeo de hoy os hablamos de la turmalina azul. La turmalina es una piedra que podemos encontrar en varios colores. En este caso hablaremos de la turmalina azul, la cual su apariencia puede ser brillante o opaca, con estrías largas y de estructura hexagonal. Su procedencia se remonta en países como Brasil, África, Estados Unidos, Australia o Italia. Emocionalmente, la turmalina es buena para la sexualidad y la disfunción emocional, que puede estar detrás de la pérdida del líbido. Esta piedra ayuda a comprenderse a uno mismo y a los demás, llevando tu mente a lo más profundo y aumentando la autoconfianza y reduciendo el miedo. Además, atrae la inspiración, la compasión, la tolerancia y la prosperidad. Físicamente, la turmalina azul es una útil herramienta para diagnosticar las causas del malestar. Es beneficiosa para los sistemas pulmonar e inmunitario y trata el riñón, la vejiga, el tiroides y el dolor de garganta crónico. La turmalina azul oscura es particularmente útil para los ojos y el cerebro y puede usarse en forma de elixir. Para saber el proceso de hacer un elixir, os dejamos el enlace a nuestro último vídeo. En el ámbito espiritual, la turmalina azul activa los chakras de la garganta y del tercer ojo y estimula la necesidad de libertad espiritual y la claridad de autoexpresión. Este color favorece la conciencia psíquica y fomenta la fidelidad, la tolerancia y el amor de verdad. Esta piedra es portadora de paz y promueve la armonía con el entorno y es muy buena para los sanadores, ya que impide que la negatividad se quede pegada. Y estas son las propiedades y características de la turmalina azul. Esperamos que os haya sido de utilidad y amplíe un poco más vuestro conocimiento. Si os ha gustado, darnos un like. Y si tenéis interés en algún mineral en especial, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, minerals-channel. Nos vemos en el próximo vídeo.